Buenos días, hoy toca excursión de andar. Creo que vamos a andar un poquito, tanto comernos hoy, a andar y sin comer. Vamos a una excursión aquí por Buitrago al palacete de no sé qué, unas ruinas de un palacio que estuvo Juan a la Loca, dice aquí mi amigo José. Así que ahora lo enseñaré. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Mira, mire, mira qué foto más bonita es aquí. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Pues ya hemos llegado, estas son las ruinas del palacio de Osuna. Estuvo Juana a la Loca. Y esta ha hecho una pena. Estaba lluvia y estaba cerrado, han tapeado ahí. Estaba bonito. Y este ha caído ahí arriba. Ya ha caído una poca a la otra. No, no sé cómo explicarlo, Pedro. ¿Puedo explicarlo? Sí, no, no sé, pero salimos ya. Bueno, ahora es muy fuerte que el ecólogo hace reverberaciones. Claro, claro. Es el tema. Está bonito, ¿verdad? Claro, pues una cosa más que poquita. No lo conocían, pero es que han hecho precioso. Una senda así en un lado con palos de tipo verdes, así bonitas, con panquitos. Y recorre Pungún, atraviesas el río. Sí, al lado del cementerio. Sí, atraviesas el río. Vimos una anuncia, pero como desde aquí, ahí, la vimos tí, 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 tí. O sea, muy bien. El agua hacía Tecarraro y daba la vuelta y llegábamos aquí. Hemos comido aquí, en el restaurante de la plaza. Muy bien, recomendable. Estamos helados. Y estamos helados ahora, amigo. Hemos salido de calorcito y vamos al Museo Picasso. Sí, sí, al Museo Picasso, aquí en Buitrago. ¿No lo conocéis? Pues venid a verlo. Yo tampoco, ahora voy a verlo. Pues mira, estamos en el Museo Picasso, pero creemos que está aterrado. Uy, que me quedo sin batería. ¿Cómo vas, Maricarmen? Te ve muy nada, ¿eh? Helada, helada. Se me está cayendo la vida. ¡Gracias, Maricarmen! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.